Próxima semana iniciará el mes de abril Entró el caballo bambuco El juez atento y espera el momento indicado para ordenar la salida de esta prueba 1800 metros Se acomoda el palafrenero del caballo Mastery Todos quietos en el aparato Partida En la cuarta competencia del programa la largada es bastante pareja Viene Mastery tratando de tomar la punta Presionado por dentro del caballo Morralete Afuera en el tercero Iron High junto a bambuco Cuando se disponen a girar el primer codo y van en búsqueda de la recta opuesta Papa Pedro aprovecha el riel Y también el caballo Baby José es Morralete el que domina Baby José corre a medio cuerpo en el segundo lugar En el tercero Mastery en el cuarto Papa Pedro Que viene avanzando por la tercera línea Y se viene en búsqueda del caballo Morralete Por dentro Morralete y por fuera Papa Pedro Cuando entran en la recta opuesta En el tercero Mastery en el cuarto Iron High Conjuntamente con Baby José En el antepenúltimo bambuco Penúltimo el caballo Aaron King Y Freely viene cerrando aproximadamente ocho cuerpos en el último lugar Recto opuesta en 24 segundos y cuatro quintos Para los primeros 400 metros Hay pelea por la primera ubicación Por dentro Morralete Por fuera Papa Pedro Luchan cabeza a cabeza Mastery en la expectativa en el tercero Conjuntamente con Baby José Iron High se quedó en el quinto En el sexto bambuco En el séptimo Freely Y ahora Aaron King corre en el último lugar 800 metros para el final En 49.3 La marca para la media milla Sigue Papa Pedro y Morralete Enfrascados en una fuerte pelea Por la primera posición Mastery pasó al tercero Dejó en el cuarto a Baby José Freely mejor adentro hacia el quinto En el sexto bambuco Con el caballo Iron High Y Aaron King fuera de carrera en el último lugar 500 metros para el final Papa Pedro y Morralete Luchando la primera posición Mastery en el tercero Entran en la recta final En 1.14.4 Para 1.200 metros Está Morralete dominando Papa Pedro se quedó en el segundo Y Mastery atropella por la parte externa En los 250 metros finales Morralete peligroso en la punta Ahora Freely inicia su remate Por la parte interna Cuando restan 150 metros para la llegada Morralete dominando Insiste Mastery Para el segundo Con el caballo Papa Pedro Pero Morralete está firme En la punta Y no puede perder Ganó Morralete Número 3 En el segundo Papa Pedro Tercero Mastery Cuarto Freely Quinto Baby José En el antepenúltimo Bambuco Penúltimo Iron High Último Iron King O Esáramps Esáramps El